Escriba las reacciones radicalarias indicando los pasos de iniciación, propagación y terminación. Brominación del benceno, del etilbenceno. En una radicalaria, ¿qué se va a sustituir? Un hidrógeno de la cadena. Acuérdense que si se sustituye un hidrógeno del anillo es sustitución electrónica. En cambio, si se sustituye un hidrógeno de la cadena es por radicales libres. Entonces, para que se sustituya un hidrógeno de este y dice brominación, así que le ponemos bromo, se va a sustituir y la reacción va a ser esta. ¿Por qué el bromo va a sustituir ese hidrógeno y no el de la punta? Porque el radical que se forma es más estable, porque es radical secundario. Entonces, la iniciación sería bromo con energía, Hnum, lo ponemos así, da dos radicales bromos. Dos radicales bromos. ¿Cuál sería la propagación? Que el bromo radical ataque una molécula de reactivo o sustrato. y entonces le saca un hidrógeno, porque es muy reactivo, le saca un hidrógeno y deja ahí un radical que tiene que ser el radical secundario, por eso saca ese hidrógeno y no este, más así, bromo de hidrógeno. Este radical que se forma en la propagación ataca otra molécula de bromo y forma más radicales. Entonces, se sustituye acá el hidrógeno que se fue, entra un bromo y se forma otro bromo radical. Y así, todos los pasos de propagación son estos. Y la terminación, ¿cómo era? Cuando se unen los dos últimos radicales que andan dando vuelta. Entonces, si hay dos bromos radicales, van a formar moléculas de bromo. Si hay dos radicales de estos, que se formaron acá en la propagación, dos radicales de estos, entonces van a unirse, van a parear sus electrones. Van a parear sus electrones y se forma ese composto. Y si no, uno y uno, que van a formar el compuesto deseado, digamos. Esa es la terminación. Adición de bromuro de hidrógeno al fenileteno. Se rompe como toda adición, se rompe doble enlace y pasa simple. Pero la adición es diferente. En la iniciación, tenemos casi siempre un radical que rompe la molécula de bromuro de hidrógeno para formar un alcohol. Un bromo, radical bromo. Como el radical bromo es muy reactivo, el radical bromo va a atacar una molécula de estas. Y va, como acá tiene, el radical actúa como si fuera un cation. Está buscando electrones para completar su objeto. Entonces, ¿dónde encuentra electrones? Hasta en el enlace pi. Entonces, se une a uno de esos dos carbonos. ¿A cuál carbono se va a unir? A este. ¿Y por qué a este? Y por qué a la unirse a este va a quedar un radical secundario que es más estable que si se uniera a este, quedaría un radical primario. Entonces, se une a este carbono. Porque de esa manera, el otro carbono queda con su electrón. Este radical es un radical secundario. Es más estable que si fuera esto. Este es un radical primario. Es poco estable. Entonces, no ocurre por este paso, sino que se une acá para formar el radical secundario. Este radical, que se formó ahí en la propagación, ataca otra molécula de brómulo de hidrógeno. Y ahora le saca el hidrógeno. Por eso el hidrógeno se suma acá. Más brómulo. Y el brómulo ataca otra molécula y así. Por eso se llama propagación. Y en el paso de terminación, o se unen dos brómulos, o se unen dos de estos, o se une uno de estos con un brómulo. Dice, ¿cuántos productos de monosustitución, o sea que va a entrar un solo radical? ¿Cuántos productos de monosustitución dan cada uno de los siguientes compuestos en una reacción de sustitución radicalaria con cloro? Entonces, ¿dónde se va a sustituir un hidrógeno? ¿Y a qué hidrógeno? Que esté sobre un carbono más sustituido. Porque ese hidrógeno va a dar un radical más estable. Este hidrógeno, ¿cómo es? Terciario. Terciario. Entonces, este va a ser el hidrógeno sustituido. ¿Por cuál camino va a ir? Por este. No le queda otra. Siempre va a producir el radical más estable. Ah, siempre me fijo la cadena, porque la sustitución por radicales libres se da en la cadena. ¿En qué? ¿Cuáles son los hidrógenos que van a ser sustituidos? O va a ser sustituido, porque es monosustitución, es uno solo el que va a ser sustituido, un hidrógeno del grupo metileno. Acá, ¿qué hidrógeno va a ser sustituido? ¿No son todos iguales, profesor? Todos iguales, exactamente. Todos son primarios, o sea que cualquiera de ellos puede ser igualmente sustituido. En este grupo, el hidrógeno, dijo la compañera, que está debajo del carbono, que está unido directamente al anillo. Exactamente, porque si se va este hidrógeno, ¿qué radical queda? Terciario, terciario. Entonces, este es el hidrógeno que va a ser sustituido. En todos estos casos, hasta ahora, siempre da un solo producto de monosustitución, porque acá preguntaba cuántos productos. En cambio acá, ya tenemos otra historia. Acá va a dar dos productos de monosustitución. ¿Cuáles van a ser los hidrógenos sustituidos acá? Todos los del medio. Todos los hidrógenos del medio pueden ser sustituidos. Todos los hidrógenos del medio. Una cosa es que sustituya acá, que es lo mismo que si sustituya acá, va a ser en el segundo carbono. En cambio acá va a ser en el tercer carbono. Entonces, en este caso particular, va a dar dos productos de monosustitución. El 2-cloropentano y el 3-cloropentano. En este caso, ¿cuál va a sustituir? Los hidrógenos estos. ¿Está bien? Por más que tenga oxígeno, siempre va a ser un poco más estable los hidrógenos de este carbono, de estos dos carbonos, que los hidrógenos de la punta. Este último, este. Este está más sustituido. Va a dar un radical de qué tipo, primario, secundario o terciario. 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 En cambio este, quedaría un radical secundario. Secundario. El mecanismo de oxiación de los lípidos es el siguiente. Dice, las reacciones que se detallan a continuación representan la oxiación de una cadena insaturada de un aceite donde la molécula de oxígeno actúa como radical. Este ejemplo que les doy, chicos, para que se den cuenta cómo se enrancian los aceites, ¿vieron? Acá, la cadena de la grasa que tiene un doble enlace. Ahora, esa cadena con doble enlace puede ser atacada por el oxígeno del aire. Entonces, se forma un peróxido. El doble enlace del oxígeno se rompe, uniéndose a este doble enlace, se une a un carbono y el otro carbono queda con su electrón acá como radical libre. Ese radical libre o diradical, ¿por qué diradical? Porque quedó radical acá sobre el oxígeno y radical sobre el carbón. Entonces, este diradical ataca otra molécula de grasa que tiene doble enlace y le saca un hidrógeno, ¿ven? Entonces, acá el hidrógeno va acá al radical del oxígeno y queda este radical. Y en la molécula del aceite atacado, fíjense cuál quedó como radical. ¿Por qué le sacó un hidrógeno de acá? Del lado del metileno que está al lado del doble enlace. ¿Por qué prefirió sacarle ese y no otro hidrógeno? Y mirando, entonces, tengo el doble enlace y resulta que el radical, este, que venía así, supongamos, este, le saca el hidrógeno. Este y no alguno de estos dos. Entonces, sacó este hidrógeno y no esto. ¿Por qué será? La especie inestable, porque tiene un electrón que está desapareado, se va a hacer sp2. O sea, que este cambia de sp3 a sp2. ¿Por qué? Porque mete al electrón desapareado en un P. Y entonces, ¿qué puede hacer acá con este del lado? Resonancia. Resonancia. Y de esa manera lo estabiliza, ¿verdad? Saca el metileno que se puede estabilizar por resonancia con el doble enlace. Bueno, después, el peróxido este vuelve a atacar a otra molécula de la cadena de lípidos y le saca un electrón. Entonces, se estabiliza ahí el hidroperóxido porque tomo otro hidrógeno, ¿ven? Acá tengo CH radical y acá tengo CH2. Y de nuevo formo un radical ahí. La cuestión es que todos estos radicales a la larga se terminan rompiendo, escindiendo y forman con el oxígeno del aire estos compuestos. Ven que son aldeídos, cetonas, y entonces estos compuestos, aldeídos y cetonas de cadena corta, porque se va cortando la cadena y los dobles enlaces, son los que tienen mal olor y sabor. Y por eso se dice que los aceites o grasas se enrancian. Orden de los siguientes radicales según su estabilidad. Este pH significa fenilo, o sea, anillo aromático. ¿Cuál de estos tres es más estable? Terciario. ¿Acá? Secundario. Secundario. Y acá, secundario, secundario. ¿Pero qué pasa? Que tengo un grupo fenilo. No, entonces acá el anillo aromático da por resonancia este grupo y por eso lo estabiliza más. Este es más estable, póngamele uno, este como dos, y último tres. Tengo acá un radical, primario, secundario, terciario. Primario. Primario. ¿Acá? Segundario. ¿Y acá? También. Secundario. Muy bien, entonces estos dos serían más estables. Y de estos dos, ¿cuál es más estable? El que tiene el pH y el doble enlace. Perfecto, porque acá tengo orbitales P, estos se ponen un P, y esto tiene P, entonces acá hace resonancia mucho más extendida que acá. Y este no puede hacer tanta resonancia, sino solamente con el doble enlace. Entonces, le, ah, perdón. ¿Cuál, fíjense que acá hay un SP3? Entonces, ¿cuál es más estable acá? ¿El primero, segundo o tercero? Tercero. Tercero. Este sería el número uno. ¿Cuál le sigue de estos dos? Acá tengo un buen hilo, pero acá hay un metileno. Y acá tengo un primario, pero tengo un doble enlace. El primero. El primero. Entonces, este sería el número dos de estable, porque se estabiliza, porque acá tengo una nube pi que se puede extender. En cambio, acá la nube pi no se puede extender porque, ¿quién me está rompiendo la resonancia? Este carbono, radical, primario, secundario, terciario. 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 ¿Acá? Secundario. ¿Y acá? Terciario. Perfecto. Entre estos dos que son terciario, ¿hay alguna diferencia? Sí, el primero tiene un doble enlace. ¿Y puede hacer resonancia? El primero. No, no tiene un doble enlace. Pero... Claro, pero acá se le rompe la resonancia porque hay un carbono SP3. Entonces, estos dos tienen igual estabilidad. El primero y el tercero tienen igual estabilidad. Y son más estables porque son terciarios solamente que este que es secundario. Esto les ponemos número uno y son iguales. Y este número dos. Y este número dos.